Amor de mi vida Porque así el destino Parcó esta ilusión Tus besos ardientes Me dan su calor Hechizan tus ojos Con gran espendor Siempre serás mía Porque Dios lo quiso Porque así el destino Parcó esta ilusión Ya no habrá en el mundo Que igual en tu encanto Quien te quiera tanto Como te amo yo Tus besos ardientes Me dan su calor Hechizan tus ojos Con gran espendor Sog 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 Gracias por ver el video